Martes 14 de mayo, yo soy Adimos y esto es Inexpress. La noche de este lunes, sujetos encapuchados dispararon contra la casa de campaña de Domingo González, candidato a la presidencia municipal de Rayón, Chiapas. Este mismo lunes fue agredido a balazos el candidato a la alcaldía de Rayón por Chiapas Unido, Luis Ángel Flores, quien fue trasladado a una clínica y se encuentra fuera de peligro. Las autoridades realizan patrullajes y distintas labores para intentar dar con los responsables. Piden ayuda urgente para combatir un incendio que ha afectado a más de 10 mil hectáreas en Mitla, Oaxaca. Estos incendios amenazan con destruir cuevas prehispánicas con más de 10 mil años de antigüedad, además de flora y fauna endémica, por lo que los afectados solicitan ayuda urgente y declaratoria de emergencia para la zona. Human Rights Watch denunció los ataques de las fuerzas israelíes contra trabajadores de ayuda humanitaria en Gaza desde octubre del 2023, en los cuales han muerto o resultado heridos 31 personas. La organización recriminó a Israel que estos incidentes se llevaron a cabo contra grupos de ayuda humanitaria que habían provisto a las autoridades de sus coordenadas para que garantizaran su protección. El presidente ruso Vladimir Putin visitará oficialmente China los días 16 y 17 de mayo por invitación de su homólogo chino, Jinping. Según el Kremlin, los líderes de Rusia y China debatirán temas de su asociación integral e integración estratégica para definir las direcciones del futuro desarrollo de la cooperación práctica entre ambos países. La Liga MX reveló este lunes los horarios para las semifinales del torneo clausura 2024. América y Guadalajara chocarán miércoles y sábado primero en el Estadio Acron, luego en el Estadio Azteca, a las 20.05 horas y a las 20 horas respectivamente, mientras que Cruz Azul y Monterrey jugarán jueves y domingo en el Estadio BBVA y de la Ciudad de los Deportes a las 21 horas y 18 horas respectivamente. Es todo en Inexpress, ya te informaste en tan solo dos minutos. Si quieres más noticias te invito a ver Conexión Índigo con Mariano Oliva Palacio de 1.30 a 3 de la tarde por las redes de Reporte Índigo. Yo soy Adimos, nos vemos mañana.